¡Ay mamá! Se reinicia la NBA después del supuesto Juego de Estrella, el disparate de Juego de Estrella. Siguen en el primer lugar en el oeste, Minnesota Timberwolves, y en el este, Boston. Mike Conley, el jugador de Minnesota, el base, tiene 34 mil minutos jugados y nunca le han pintado una técnica. ¿Cuánta disciplina en este muchacho? Líder en asistencia, Tally Halliburton, como ustedes pueden verlo. Trey Young con 10.9, Tally Halliburton con 11.7. Seguirá liderando Halliburton y se va a llevar esa presea. Dallas Maverick no contrató a este muchacho que ha sido el líder de los Knicks en Nueva York por simplemente 54 millones y cuatro años. ¡Qué arrepentimiento de la gente de Dallas Maverick! Aquí están los líderes todavía para el MVP. Recuerden que Joel Embiid está fuera por lesión y no jugó los 65 partidos. Nicolás Jokic y George Gildews Alexander en cabeza.